hola familia qué tal estáis espero que todo vaya muy bien darte la bienvenida una vez más aquí a este canal a este que ya es tu canal a rafael tarot sevilla y por supuesto encantado de estar una vez más aquí con todos vosotros para poder desarrollar este vídeo interactivo que como siempre ha sido a petición vuestra vamos hoy a desarrollar aquí este vídeo entre todos nosotros siempre digo que somos todos los que canalizamos para poder obtener esas respuestas a esas preguntas pues que son tan importantes para la inmensa mayoría de las personas que ven estos vídeos y en esta ocasión pues es un tema bastante delicado puesto que es un triángulo amoroso y la pregunta es si va a dejar a su pareja por por mí dejar a su pareja por mí es la pregunta que vamos a desarrollar aquí en este vídeo interactivo como digo pues todo lo que sean triángulos amorosos o terceras personas dentro de una relación la complica en demasía también suelo decir de manera continuada en todos mis vídeos que son vídeos de carácter generalizado así que las respuestas que salgan aquí tomaron las como un consejo como una guía pero no al 100% de lo que suele ser una relación pues íntima y personal vale puesto que para eso deberían de saberse las respuestas a esas preguntas siempre en consultas personalizadas privadas de manera individualizada de acuerdo esto es una guía una orientación lo que voy a tratar de dar aquí y consejos por supuesto para estas preguntas que son bastante delicadas también recordaros a muchos de vosotros que ya me estáis preguntando en los comentarios que dejáis debajo de los vídeos que en el mes de septiembre ya comenzaré pues a hacer el super chat como muchos de vosotros me habéis solicitado no lo tenía previsto pero como suelo decir como sois vosotros los que vais a determinar cómo va a transcurrir este canal pues evidentemente tengo que haceros casos así que por supuesto por favor relajaos ahora concentraos en esa pregunta tan importante tan delicada y como digo entre todos nosotros vamos a ser capaces de canalizar la energía siempre de los seres de los seres de arriba de los seres de luz para poder realizar este vídeo interactivo dejará a su pareja dejará a su pareja por mí a ver qué es lo que nos indican los seres de luz dejará a su pareja por mí a ver aquí vienen cortamos y las tres preguntas perdón las tres respuestas a esas preguntas a ver qué es lo que podemos descubrir aquí siempre suelen salir cosas ocultas muchos de vosotros ya me entendéis aquí tenéis la primera opción piedra azul la segunda la transparente y la tercera la piedra verde te dejo unos segundos para que puedas decidir para que tu guía interno tu ser interno tu cristo interno te diga cuál de estas tres opciones es la adecuada para ti bien pues pasado estos segundos supongo que ya habrás decidido vamos a proceder con la lectura de la primera opción a ver qué es lo que nos indican aquí bueno pues como he dicho al comienzo del vídeo este es un vídeo un poco delicado puesto que hay varias personas dentro de la propia relación hay muchos sentimientos en juego muchas personas y es lo que sale reflejado aquí hay mucha tensión mucha tristeza por ambas partes puesto que como digo cuando suelen ser cuando suelen ser varias las personas implicadas pues siempre hay alguien que sale perdiendo aquí en esta ocasión parece ser que en contra de la voluntad de esa persona que mantiene pues esa relación con aquellas personas que hayan decidido que hayan decidido pues elegir esta opción que estoy mirando esta carta porque estoy viendo algo muy llamativo los que los que ya me conocéis sabéis que suelo decir lo que veo puesto que creo que es lo más conveniente para el consultante mientras más información tenga pues mucho mejor aquí no me gusta lo que acabo de ver puesto que al haber tanta gente al parecer en esta opción primera ya se sabe la pareja de esa persona con la cual estáis contactando sabe de vuestra existencia repito que aunque sean de carácter generalizado pero la energía predominante aquí predominante perdón sabe de vuestra existencia de que fuera de su relación esta persona mantiene otra relación y hay aquí una serie de energías muy negativas vosotros sabéis que a las personas que ocultan el tarot el ocultismo y este tipo de energías yo siempre recomiendo lo espiritual no pero bueno es respetable la opinión de todo el mundo últimamente se ha puesto de moda pues utilizar mucho la energía negativa lo que se denomina pues magia negra aquí veo yo muchísima muchísima para poder retener a esta persona que se encuentra en una disyuntiva pues bastante importante dentro de lo que sería su vida puesto que la elección que vaya a tomar va a depender buena parte buena parte como digo la felicidad de esa persona veo yo aquí pues que se ha utilizado la magia negra para poder manipular a esta persona no solamente desde la relación que esta persona ya tiene sino que también para que abandone esa propia relación por eso digo que no me gusta lo que acabo de ver puesto que yo respeto la opinión y la forma de hacer de cada uno pero hay cosas que es mejor hay puertas que es mejor no abrir nunca mejor dicho puertas hay puertas que es mejor no abrir pero bueno respetable la opción de cada uno como estaba diciendo esa persona que se encuentra ahora en una disyuntiva para saber qué elección va a tomar al parecer de momento de momento va a seguir con su pareja va a seguir con su pareja puesto que el lazo es muy fuerte todavía no quiere perder muchas de las situaciones que tiene ganada dentro de la propia relación bienes materiales dinero que se ha ganado de manera conjunta propiedades incluso propiedades y de momento está dispuesta esa persona pues a enfrentarse pues a esa a ese problema que se le viene encima puesto que debe de renunciar pues a una relación que al parecer que mantiene con muchos de vosotros pues que es muy bonita y muy importante pero de momento de momento no se arriesga a dar el paso no se arriesga a romper la relación que tiene con su actual pareja es más perdón que dentro de un tiempo un mes mes y medio aproximadamente las cosas van a ir mejor dentro de su propia relación y como como digo todavía no se ha generado los suficientes sentimientos como para que dé esta persona el paso para dejar a su actual pareja e iniciar una relación pues con la persona que también ha entrado en su vida de una forma muy fuerte es una situación que viene angustiándose que viene ya debatiendo desde hace mucho tiempo pero que ahora mismo esta persona no es capaz de romper esa relación y es más digo que durante un tiempo su actual relación va a ir o irá mejorando se irán sanando pues esas cicatrices que han originado este juego a tres bandas y al parecer de momento esta persona no está dispuesta a romper esa relación el consejo que me dan los arcanos para ti y los seres de luz para ti lo vamos a descubrir ahora mismo con el tarot Raiders ya sabéis que dispongo de esta baraja desde hace muchísimo tiempo y ya tengo un cariño muy especial a ver que es lo que nos dicen mirad coincide totalmente este 10 de bastos significa pues el sufrimiento el esfuerzo que habéis mantenido vosotros por estar al lado de esta persona aguantando muchísimas cosas con la idea de que el día de mañana pudierais estar juntos pero aquí lo que indica es que después de tanta lucha después de tanto esfuerzo pues no vais a tener de momento la recompensa esperada por vosotros ¿de acuerdo? es mejor que digamos que recojáis vuestras cosas es una manera de hablar y sigáis adelante con vuestra vida habéis luchado mucho por esta relación estáis luchando mucho por esta relación pero como digo de momento esta persona no va a ser capaz de romper el vínculo que tiene con su actual pareja vamos con la con la opción número 2 con la piedra transparente y aquí pues es todo lo contrario aquí la situación se ha vuelto siempre ha sido muy pasional ¿vale? aquí siempre ha sido muy pasional en la opción número 1 ha habido muchísima presión por ambas partes y eso es lo que ha determinado que la persona no se decida a romper su actual relación aquí es muy diferente aquí desde primera desde primera hora ha habido encuentros muy muy pasionales encuentros donde se ha disfrutado mucho no solamente de esos encuentros pasionales sino de la de la convivencia o del tiempo que hayáis estado juntos con esa persona y esa persona con vosotros esa persona ha decidido y va a decidir que lo mejor es dar un cambio a su vida y probar una situación nueva aunque a día de hoy no lo vean muy claro ¿de acuerdo? pero sí que va a ser un impulso para intentar pues poder encausar su vida porque cree que su vida se ha quedado pues bastante estancada aquí en la opción número 1 sí que veo yo una relación de muchísimo tiempo aquí al parecer a la persona con la cual está manteniendo esa relación pues le digamos que le importa bastante poco porque cree que su etapa con esa persona ha terminado ha llegado a su fin y desea poder experimentar desea poder vivir y desea poder seguir pasándoselo bien en teoría yo os diría que aquí sí que hay un cambio para poder dejar a su actual pareja y poder comenzar una relación con vosotros una relación que ahora mismo sería precisamente eso buscando el placer y buscar pasárselo bien ¿de acuerdo? lo que sería pasar a un proyecto de una nueva relación estable y mucho más amorosa de momento aquí lo que me indica es que esa persona lo que pretende es sentirse bien y ser feliz disfrutar el momento y disfrutar la vida en vuestra compañía ¿de acuerdo? dejar atrás esa etapa que al parecer pues ha sido muy sufrida donde se cierra una puerta se abre otra es lo que piensa esta persona piensa cerrar una etapa en su vida y abrir otra nueva pues donde pueda disfrutar donde pueda sentirse muy cómodo y muy cómoda esta persona y donde pueda pasárselo muy bien porque en su actual relación con su actual pareja esta persona no puede disfrutar de la vida no es que no solamente pueda disfrutar no pueda disfrutar de la vida sino que no se siente como debería de sentirse no se siente una persona plena una persona con con complejos diría con muchas restricciones una persona que se siente muchas veces como si estuviese viviendo en una cárcel no puede sentirse como no puede expresarse como esta persona quisiera hacerlo con vosotros y con vosotras parece ser que sí o sea digamos que se ha sentido fascinado desde primera hora vosotros ya lo sabéis vosotras también lo sabéis desde primera ha habido una conexión muy 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 fuerte y al parecer es lo que va a continuar mucho más adelante esa relación esta relación con vosotros de momento se va a convertir en algo más estable pero como diría ahora mismo lo que intenta es sentirse feliz esa persona sentirse bien y disfrutar de la vida en vuestra compañía pero disfrutar de la vida no voy yo ahora mismo aquí buscando una relación una nueva relación seria y formal a ver qué es lo que nos indica para esa persona que ha elegido esta opción pues lo que os estaba comentando en caso de que vosotros y vosotras quisierais continuar con esta persona que repito que ahora mismo su idea es sencillamente disfrutar de la vida esto iría para largo el hecho de poder estar con esta persona y tener una relación seria una relación estable esto implicaría bastante tiempo y paciencia ¿de acuerdo? es entendible que si se sale de una relación durante mucho tiempo en la cual una persona está deprimida de momento esa persona no quiera volver a comenzar a tener una nueva relación donde pensaría que más tarde o temprano volvería a tener los mismos problemas por eso me indican aquí con la suma sacerdotisa que esto iría de manera muy lenta para que esta persona vuelva digamos vuelva digamos a recuperar las ganas de tener una relación seria y formal a depositar su confianza en una nueva persona pues muy bien por muy bien que lo pase junto a vosotros y vosotras por mucha unión por mucha química que se encuentre dentro de vuestra nueva relación ¿no? pero en principio esto iría para largo no solamente la relación con vosotros ojo que me acaba de venir sino la ruptura con su actual pareja esto llevaría un tiempo bastante largo el poder romper muchos lazos supongo que serán también pues el tema de pues judiciales ¿no? puesto que si habría una separación pues esto llevaría su tiempo y lo que sí que me marca aquí es que en caso de que parece ser que sí que esta persona se va a decidir por una nueva vida para poder tener una relación seria con vosotros si es lo que vosotros queréis y vosotras queréis esto va a llevar un tiempo y para poder romper los lazos con esta persona pues por diferentes motivos muchos de ellos económicos también va a llevar un tiempo así que aquí lo que se os exige lo que se os pide más bien no se os exige los seres de luz nunca exigen es que tengáis paciencia ¿de acuerdo? que tengáis paciencia vamos a finalizar ya con la tercera opción con la piedra verde y aquí nos indican pues que vosotros y vosotras seres muy especiales aquí muy intuitivos le habéis dado os habéis entregado a esta persona le habéis dado mucho cariño mucho amor pasión por supuesto mucha pasión pero mucha comprensión para poder ayudar a esta persona que al parecer en muchos de los casos ha venido un poquito herida a vuestra vida vosotros y vosotras le habéis dado mucha comprensión mucho trabajo porque esto requiere de mucho tiempo para poder demostrarle a esa persona que puede confiar en vosotros que puede haber algo mucho más que encuentros casuales entre vosotros ha corrido mucho la pasión entre vosotros y va a seguir corriendo durante un tiempo pero más adelante lo que me indican aquí es una serie de problemas precisamente por falta de confianza con el tiempo vosotros y vosotras vais a hacer lo que le vais a retirar un poquito la confianza a esa persona puesto que por muchas demostraciones de amor por muchas demostraciones de cariño de comprensión incluso de ayuda ayuda de todo tipo puede que incluso financiera algunos de vosotros y de vosotras le hayáis ayudado a esta persona de manera económica pero por mucha relación mágica porque se vive momentos muy mágicos en vuestra relación y pareciendo que esta persona va a dar el paso siempre se echa hacia atrás volvéis a demostrarle esa paciencia esa comprensión y nuevamente cuando esa persona parece ser que va a dar ese paso definitivo para estar con vosotros y con vosotras nuevamente se vuelve a echar para atrás así que eso va a originar que vosotros dentro de muy poco dentro de muy poco o un par de meses con mucho habláis vayáis a hablar con esta persona y le vais a exigir o su actual pareja o vosotros ya no hay no va a haber vuelta atrás no va a haber más comprensión habéis llegado o vais a llegar al límite puesto que creéis que habéis dado mucho a esa persona y deberíais de recibir mucho a cambio y de momento parece ser que en contra de lo que parecía ahora me ha venido con más claridad parecía que todo iba encaminado por los mensajes por las conversaciones que tenéis que habláis mucho por toda esa serie de circunstancias parecía que iba a dar el cambio pero definitivamente cuando le pongáis contra las cuerdas esa persona se va a echar atrás y va a generar muchísima inestabilidad entre vosotros que de momento parece ser que no veo yo que haya una ruptura vamos a preguntarle a los de arriba por la forma de proceder de esta persona cuál es el consejo sí efectivamente no se plantea una ruptura definitiva con su actual pareja ¿veis? lo he dicho antes de que saliera la carta muchos miedos muchos celos puesto que aunque algunos de ellos y de estas personas sean hombres o mujeres den el paso no van a terminar de romper el lazo con su actual pareja eso va a crear mucha inestabilidad evidentemente ya lo he dicho antes entre vosotros y aquellas personas que no se decidan a dar el paso pues precisamente eso no va a ser gracia estar en un segundo plano ser como se suele decir segundo plato de nadie pero tengo que decir que aquí la fuerza predominante es eso ese malestar esas luchas esos miedos ese rencor pero de momento yo aquí no veo una ruptura sí que va a continuar durante bastante tiempo durante bastante tiempo esas idas y venidas esas peleas no van a terminar de aclararse y es lo que acabo de decir que durante un tiempo va a continuar pero sin llegar a la ruptura es una situación muy difícil de vivir puesto que evidentemente esta situación no la cree nadie y repito que lo que parecía que todo iba a ser muy bonito más adelante se va a estropear puesto que esa persona no va a llegar a dar ese paso que vosotros le pedís y al parecer muchos y muchas de vosotras tampoco estáis dispuestos a perder definitivamente a esa persona y durante un tiempo vais a estar peleando todavía más porque esa relación porque vosotros vuestra relación sea la primordial y que esta persona deje su actual pareja como he dicho al principio del vídeo es un vídeo muy difícil puesto que son situaciones que muchas veces son desagradables pero bueno es el amor como se suele decir en el amor se dan muchísimas circunstancias bueno pues hasta aquí el vídeo interactivo de hoy espero que te haya gustado si eres nuevo suscríbete por favor dale like dejadme algún comentario como sabéis suelo contestar a la mayoría de los comentarios aunque cada vez seamos más y como he dicho al principio del vídeo dentro de poco el mes que viene ya comenzaremos pues a realizar super chat y espero teneros en esos super chat para contestaros a todas las preguntas que me dé tiempo ¿de acuerdo? ha sido un placer muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo espero que sigas haciéndolo así en este canal en tu canal en Rafael Tarot Sevilla recuerda que si quieres una consulta personalizada debajo dejo como contactar conmigo un abrazo de luz a todos vosotros y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!